Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Raje 2. En esta ocasión yo creo que vamos a llegar al nivel 5 y vamos a hacer la misión de Lusa, la que nos falta, ¿vale? Buscando por registros y demás offline, ¿vale? Le he dado a misiones en cuanto a proyecto Daga, me ha salido el cuadro que estáis viendo, ¿vale? del marco. Y si es verdad que hay que llegar al nivel 5 para que me deshabilite la nueva misión, para habilitarme la misión final supuestamente. Entonces, este vídeo lo vamos a utilizar para intentar llegar al nivel 5 de la celebridad del yermo, ¿vale? Y nada, vamos a ver si es lo suficientemente largo o no como para intentar dejar el vídeo aquí, ¿vale? Así que vamos a conseguir, vamos a buscar zonas que no estén muy chungas, ¿vale? Porque levanta el bloqueo y centinela, tío, es que hay mucha tela aquí. Mira, vamos a ir primero a esta que está cerca, ¿vale? Vamos a ir haciendo los que tengan menos nivel, porque yo tampoco tengo un nivel loco para ir de sobrado. Pero bueno, todo lo que nos vayamos quitando en el medio, pues llegaremos al nivel 5 y nos dará una misión primaria. Vale, nos dará una misión primaria. Que nos servirá, pues, quizá casi, casi, casi para subir ya... ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es? No hay problema. No hay problema con eso. No hay problema con eso. Vale, falta este. No, no tengo más armas. ¿Eh? ¿Ha aparecido ahí algo? ¿What? No creo, ¿no? Vale. Ahora sí, vamos a por este último. Combate con vehículo. Apunta a los puntos débiles del convoy para destruirlos antes. Esos puntos débiles quedan a la vista cuando la metalera se desactiva. Si tiene la rafaga instalada, usa, mantenido... Vale, no. Es que ahora mismo no tenemos... No tenemos ninguna... ¡No! ¿Qué haces, tarao? ¿Cómo te sale del vehículo, tío? ¿Te sale del vehículo? ¿Será troll? ¿Por lo bien que íbamos? Estoy quitando con poca vida. Vale. Joder, pues es chungo, ¿eh? No veas el viajecito que nos estamos pegando con este pavo, ¿eh? Algo le estamos quitando, pero muy poco. No, no voy a poder acabar con él, ¿eh? No voy a poder, ¿eh? Vale. Joder, compadre. Perfecto, venga, súbeme de nivel, anda. Gracias. Ha costado trabajito, pero ahora nos va a habilitar... La nueva... Mucha suerte por ahí. Ahora nos va a habilitar la nueva misión, sí señor. ¿Me la habilitas o qué? Me la tiene que habilitar, ¿eh? ¿No? ¿Por qué no me la habilita, tío? Nos tiene que asaltar ahora ya la anunción esa, ¿eh? Si no, no entiendo qué pasa. A ver, eh... Mapa. ¿Cuándo me va a activar la misión, tío? Ayuda a esta gente para desbloquear esta misión. Ayuda a este agente. ¿Agente, loco? ¿Qué agente hay que ayudar? ¿Qué agente hay que ayudar? ¡Activando sistemas! Ni idea. Vamos a hacer una locura. No sé ahora mismo si es que tengo que ir a hablar con... Tengo que ir a hablar con Marshall o con la paga esta. ¿Qué hay que hacer, tío? Ahora mismo tiene esto súper rayado. Vamos a hacer el viaje rápido aquí. Que supuestamente... Tiene que estar por aquí. No, no lo sé. Vale, esto no es aquí. Esto no es en la laguna. Esto no es en la laguna donde hay que ir. Donde hay que ir no es en la laguna. ¿Qué mapa? Eran Whalespring, creo. Era Whalespring, sí. Lo que no entiendo. Porque esta vez no se me ha abierto la misión sola. Como decía antes, ciberdoctor. No quiero esto, necesito encontrar... No, pues ahora mismo... Ahora mismo no encuentro... Me gusta el alcance de este implante ocular. Oh, aumento de salud, qué bueno. Es un trabajo meticuloso. Hablamos de nanómetros en todas direcciones y eso marca la luz. Aumento del daño de las armas. Eres superviviente de las arcas de segunda generación. Eso es evidente. Tu potencial es ilimitado. No pierdas la cabeza. Me gusta. No sé, tío, dónde carajo estaba eso, tío. ¿Dónde carajo se encuentra esta pava, tío? La ongui esta. Celebridad del Yenmo. Ayuda a esta gente para desbloquear esta misión. Pero es que ¿por qué no me sale, tío? No. ¿A qué agente? Si no me sale en el mapa ninguna ayuda, tío. Se me ha bugueado. No me jodas, loco. No lo sé, tío. Se me ha bugueado. Me dime que no se me ha bugueado ahora, eh. No me jodas. No sé a quién carajo tengo que ayudar, tío. No lo sé. No sé qué carajo hay que hacer, tío. Ayuda a este agente para desbloquear. Bueno, vamos a ver dónde coño está. Esta tiene que estar por aquí, tío. Esta tiene que estar por aquí, seguro, tío. El City Hall, claro que sí. Joder, venga. No lo veía, al coño. Vamos a hablar con Lossum, a ver si ella nos cuenta algo. ¿Qué me cuentas? No, ¿qué me cuentas tú? Dame la misión, tío. Walker, quería preguntarte una cosa. ¿Conoces los poderes de los nanoteritos? Llevo algunos ases en la manga. Ya me lo figuraba. E imagino que querrás más. Pues resulta que ha llegado a mis manos un mensaje de un mercenario que trabaja para Clef Clayton, llamado Crow. Clef Clayton, me ha tocado la lotería. Tengo un arca enterita intacta aquí mismo. No, el problema es que esos capullos de los ocultos se han cargado a la mitad de mi equipo. Vas a tener que doblarme la paga si no quieres que le lleve la información a alguien más generoso. Que no me salen misiones primarias, tío. No me salen misiones primarias, loco. Ahora sí que pasa, tío. Vamos a intentar. Vamos a intentar hacer alguna misión más. No lo sé. No sé por qué todas las clases de los bug me aparecen a mí, tío. Es increíble. Es increíble. Y ya tengo el nivel 5. No entiendo por qué narices... No entiendo por qué no... No lo sé. Ya te digo, no lo sé. Vamos a hacer... Voy a quitar este bloque de carretera. No entiendo por qué no me va a saltar ya la misión, la verdad. Si ya estoy en el nivel 5. Pero bueno, si hay algún tipo de fallo o algo. No entiendo por qué no me va a saltar ya la misión. No entiendo por qué no me va a saltar ya la misión... No entiendo por qué no me va a saltar. Hombre, ahora sí. Dispara. Ahora sí. que recuperamos de la mazmorra siniestra de Clayton no funciona, pero creo que tengo una solución. Voy hacia tu despacho. La verdad tenemos que ir de nuevo al despacho, tío. Es increíble, compañero. Es increíble, tío. Venimos de allí y no nos salta la misión. Se habíais bugueado un poco, ¿vale? No os corto el vídeo para que veáis que las nuevas generaciones últimamente traen todos bugs, todos traen problemas, todos traen problemillas. Y ya os digo, supuestamente ya tendría que haber estado desbloqueada cuando llegue al nivel 5. Quizás que voy más rápido de la cuenta. Bueno, vamos a hablar con Lossum, vamos a hacer la misión y vemos si es rápido. Hacemos la misión y ya está, o si no, hacemos esta y la última. ¿Tienes alguna novedad, Hegar? Alguien ha extraído los núcleos de fisión de todas las máquinas antiguas. Clegg debe de haberlos usado para suministrar electricidad a su estúpida torre. Necesitamos otra fuente de energía. ¿No decías que tenías buenas noticias? Sí, el artilugio que colocaste funcionó de maravilla. Escucha esto, es del ordenador de Clayton. Estoy harto de ti, Clayton. He sido más que paciente contigo. Te he apoyado incondicionalmente, pero tú no has cumplido tu parte del trato. Empiezo a pensar que Clegg Clayton no es el hombre grandioso que afirma ser. Te doy una última oportunidad de explicarte. Clegg, considerate excitado. Ve a la planta, Goliath. Allí recibirás más instrucciones. Esa voz, ese acento disimulado de zombie del infierno, es inconfundible. ¿Tenemos las coordenadas? Por favor, dime que las tenemos. Así es. La zona se llama Twin Falls, una guarida de bandidos en poder de los pendencieros. Empiezo a pensar que sus madones de poca monta están conchabados con la autoridad. Eso explicaría su increíble equipo. Sí, esa planta Goliath es una base de la autoridad disimulada con una guarida de bandidos. Seguro que encontramos en ella todos los núcleos de fisión de Feltrita que necesitamos. Me has leído la mente. Pues venga, vámonos. Si tienes coordenadas y veré que puedo haber... Vale. Viaja a Twitch Phone. Vámonos. Buena suerte, Vuelve. Gracias. Vamos a ver si nos han dado algo. No, no tenemos nada. Ya con esto vamos a tener que pasar el juego. Ni más ni menos. Vamos. Vale, vamos a coger el vehículo y nos piramos a muerte de aquí. Venga, con el Fénix. A ver qué nos encontramos por aquella región, ya que está sin explorar. Y me da miedito. Un bloqueo de carretera. Un bloqueo de carretera, perfecto. Este era... Este era el bloqueo que íbamos a ir antes. ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal he utilizado el sobrecargar! Lo he utilizado fatal, tío. Lo he utilizado el sobrecargar fatal. ¡Oh, mira! Un cofre de arca. Perfecto. Por aquí también abajo... Por aquí también abajo tiene que haber... ¿What? Por aquí abajo en algún lugar tiene que haber... Se me ha puesto en rojo. Voy para allá. Vale, por aquí no hay nada más. Vale, por aquí no hay nada más. Tienen que ser por arriba. Seguro. ¿Dónde hay? Vale, listo. Vale, eso está... ¿La baja de nuevo? ¡Me jodas! Vale, tiene que estar... Por aquí cerca. Vale, el bloqueo he levantado. Esto ya me da realmente... ...bastante igual. ¡María! Pero... Pero... Dime dónde carajo... Está... Un cofre que me está saltando aquí dentro, ¿no? ¿Vale? Me falta otro. Me falta otro. Pero no sé dónde narices puede estar. Vale. Acabo de ver la escalera. Puede que esté totalmente aquí arriba. Perfecto. Vámonos. Vale. Esa zona... El desbloqueo ahí se ha abierto completo. Ya, esta zona mola, ¿eh? Esta zona más abierta... ...mola bastante. Cierta salvaje. Está muy guapa esta zona, ¿eh? Está muy guapa. Está muy guapa. Cuánto. No. 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 I. Vale, llegamos ya En breve No nos ha saltado por ahora ningún evento Es muy raro Es muy raro que no nos haya saltado todavía ningún evento En plan Ninguna torre sentinela Ni nada de eso raro por aquí El comerciante Pero el comerciante nos da igual Vale, acaba de aparecer como un convoy Pero me he ido de lado Que no es este, tío Centinela 10 de 10 What the fuck No, no podemos No podemos luchar con eso, tío Nada, si fuéramos a hacer el 100% de este juego en concreto Si lo estuviéramos jugando en Play o en Xbox Seguro que iríamos a por el 100% Y hubiéramos venido cuando estuviéramos ahí reventados A eliminar eso, pero... Vale Me estoy colando, me estoy colando Tira la V, loco Vale, ya tenemos otra sobrecarga Que bueno, tío Que manera de destrozar, tío Que manera de destrozar Aquí no tenemos ahí como máximo Regenerámosla sobre... La regeneramos de una manera, vamos Espectacular Me coge pistas sobre la autoridad ¿Y dónde carajo voy, tío? No, aún nada Sigo buscando Bueno, aquí dentro sí tiene que estar, ¿eh? Aquí dentro sí tiene que haber Alguna pista, ¿vale? Todo lo que podamos regenerar Coger Hay gente ahí, ¿no? Pero ahí abajo o ahí arriba, no lo sé Escucho Ah, este tío hasta el lado Le he tirado tres granadazos, ¿eh? Tiene que morir Tiene que morir Corre, loco Corre, loco ¿Te ha venido? Error Haber tirado la sobrecarga Absurdamente, tío Un error Error haber tirado Y la sobrecarga De manera absurda Pero bueno, venga, va What the fuck Venga, para ti En el espejo ¿Caerá otro o qué? Vale, hay que meterse en el fregado Hay que meterse en el fregado Ahí sí o sí ¿Te oigas? Veo una especie de puerta Que conduce al interior de la montaña ¿Puede ser esto? Seguro Voy a entrar para averiguarlo Vaya, vaya El helicóptero de Clef Clayton Buf, miedo me da, ¿eh? Miedo me da esto Miedo me da Vale, nada Venga, pues ahí tenemos Nos vamos a meter ya Tiene pinta de que nos vamos a meter ya en el fregado El fregado guapo Que viene Este lugar es Ver para creer Están construyendo unos monstruos mutantes gigantescos Tal vez estén preparando más ataques como el de Bineland ¿Qué? ¿Seguro? Adelante ¿Hola? Nada, lo hemos perdido Claro, lo que Bueno, voy a coger el núcleo de fisión Y salir por patas de aquí Este sitio me da escalofríos Voy a necesitar este apoyo Que me ofreciste de forma Si te vas a hacer un pequeño extra Te conseguiré lo que necesitas Mira, ahí está Clef ¿Vamos a tener que luchar con Clef? Ya he tenido suficiente paciencia contigo, Clayton Si no puedes entregarme, Wellspring Tendré que tomarla por la fuerza ¡Eh! ¡Eh! Hicimos un trato, Cross Déjame que te recuerde Que podrás entrar en cuanto ocupe el cargo de alcalde Oh, tu pequeño sueño de ser alcalde Agradezco tu dedicación, Clayton No entérate, ese sueño jamás iba a cumplirse Pero me lo prometiste Me has mentido Has mentido a Clef, Clayton Habría preferido tomar Wellspring por las buenas Pero tendré que hacerlo por las malas Pero yo soy Clef, Clayton No le apuntéis a la cara Quiero conservar su cadáver ¿Cómo? Puedo pagaros el doble que él ¿Podríais haber sido los mutantes más ricos del cielo? Vale, qué pena Porque en verdad Yo tenía ganas O esperaba una pelea Con Clef, ¿sabes? Que hubiera sido lo ideal Una peleita Ahí con Clef Y no, que me lo den todo hecho Pero bueno Vamos al lío Que te bloqueas, loco ¿What? ¿Por qué no los mato, tío? Ahora sí Aquí me parece que he visto algo Efectivamente Hijo de puta No sé ya para dónde tengo que ir, loco Vale, aquí Lo único que hay es Voy a tomar esto La vida me ha subido a 105 ¿Para eso me he gastado yo el dinero, tío? Vaya mierda Vaya mierda de subida de vida Me ha gastado el dinero en subir la vida Y me la ha subido 5, tío Voy a esperar, eh Por si sale No voy a utilizar el sobrecargar Por si sale ahora un bicho gordo Que puede ser que es probable Venga, aquí mismo Vale Ha sido una gilipollez, pero Vamos a recargar la escopeta Tiene que haber Tiene que haber En algún momento Tiene que haber un bicho Raco gordo También, seguro Estoy segurísimo ¿Aquí no entras o qué? No, aquí no entras para allá Son inmortales los notas, tío Vale, vámonos ¿Qué cosas? Coge todo Vale Uf, qué pinta Qué pinta más chunga Cuando te dan de todo Es una pinta más fea En plan Prepárate, loco ¿Esto qué es? Vale, he abierto el puente A ver A ver A ver A ver Vale Listo Aquí no hay nada No Vámonos para adelante A muerte A muerte A lo de Stroyer Vale Eso, listo Seguimos adelante Por aquí Bueno, hay para recuperarse Todo al máximo Todo al máximo Viene un bicharraco gordo Ahora Segurísimo ¿Y por qué no lo tiro Ahora ya Vale Perfecto, eh? Perfecto, eh Vale Es que aquí hay Aquí hay cosas que Yo necesito tirar Vale Que no me ciego ni un pelo Dejarlas ahí Vale Vale Cambiamos ahora Granada Vale, tenemos granada Vale Vale Está low Está low Está low Está low Vale 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 Uf, 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 uf. Espera, espera un momento, easy, easy, no tengo drone, ah, que putada, tío, vale, listo, ha aventado la cabeza, donde voy, vale, interfaz neurónica, llevar el drone para conseguir aumentos de cofre, vale, perfecto. Vale, ¿dónde voy? Aquí ha salido el bicho antes, pero aquí no habrá que ir, ¿verdad? Por aquí entonces, seguro. Vale, hay muchísimos caminos, loco. Hay muchísimos caminos y no sabemos cuál es el más adecuado. Vale, eso sí me ha servido para coger... Me he confundido de camino, pero me ha servido para coger muchísima salud, así que, al otro lado. Vale, tengo que ir a sobrecargar... Vale, tengo que ir a sobrecargar... Sin mortal es nota, ¿no? Vale. No queda nadie, ¿no? Perfecto. Vámonos por aquí arriba, a ver si hubiera algo. Sí, puede que sea ese el camino. Vale, otro bicharra con eso. Vale, perfecto. Eso está listo de papeles. Vamos a regenerar un poquito de vida, vamos a lootear, si hubiera algo por aquí para lootear. Vale, lo bueno que siempre en los caminos un poco paralelos hay bastante loot. Entonces se coge... Un núcleo de visión de temperatura. Los láseres parecen peligrosos. Debo cortar la electricidad para llegar. Vale, allí. Y ahora cortaré la electricidad y empezarán a salir dos mil personas, ¿no? Y ahora por el otro lado. Tiene que salir por el otro lado, está claro. Ahí. Vale, vale. Ahora saldrán hippies a reventar. Vale, tengo el sobrecarga. Ahora en cuanto rompa esto, utilizo el sobrecarga para... Vale, ha sido buena lección. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando el lío? Vale, vale, vale. Madre mía. Tengo que tener ahí una pérdida de dos mil millones de framers, ¿sabes? ¿Dónde voy? Tengo que salir de aquí cagando leches. ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde voy, tío? Uf, me la va a reventar, ¿eh? Toma, ahí tiene una granadita. Ahí te la dejo, te regalo. Vale, por aquí la gente todavía... ¿No me deja? ¡Dónde voy, loco! ¡No! Alcaldesa Heigar, ¿me recibes? No me llegaba tu señal. ¿Qué ha pasado? Bueno, tengo el núcleo de visión y... Clef Clayton ha muerto. ¿Lo has matado tú? No. Cross ha dado la orden por videoconferencia. Esos monstruos sin brazos lo han matado a tiros. Pero... ¿Clerc trabajaba para Cross? La palabra clave es trabajaba. Cross no estaba contento con la falta de progresos de Clef. Quería que abriera las puertas de Wellspring a sus hordas desde su posición de alcalde. Eso explica el intento de asesinato. Sí, eso es. Pero Cross se cansó de esperar. Descubrió que Clef quería engañarle. Ahora va por tu ciudad, alcaldesa. No si golpeamos primero. Tráeme ese núcleo de visión y pondremos en marcha el task de Predator. El proyecto Daga llevará la guerra a las puertas de Cross. Vamos a eliminar esto ya que estamos por ahí, ¿vale? No entiendo por qué esto... No entiendo por qué esto no está ya reventado cuando realmente... Ya lo eliminamos antes. Es más, creo que vamos a pasar de esto y vamos a ir ya. No, pasamos de esto, nos piramos. Sí, nos vamos ya. Vale, salimos un poquito de aquí. Y nos vamos a ir a la misión principal. Ah, ¿no me vas a ir? No sé si es porque estoy en pelea, que tiene toda la pinta que sea por eso. Pero vamos a intentar nosotros de pirarnos. Cuando salga un poquito de la localización, voy a ver si me deja ir ahora un viaje rápido. Vale, perfecto. Vamos a hablar con Lawson, a ver qué nos cuenta. Y bueno, si se nos habilita ya la última misión, pues la dejamos para un último vídeo. Matando al colonel, al comandante o a Cross o a quien narices sea. Modo de espera activado. Vale, ahí está. A ver qué nos da ahora y a ver a dónde tenemos que ir ahora. Porque ya supuestamente el proyecto Daga lo tenemos activo casi completo. Es decir, tenemos los tres personajes, hemos conseguido las misiones para el proyecto Daga. Por lo tanto, ahora a ver qué me cuenta esta del proyecto Daga. Y en base a lo que me cuenta del proyecto Daga, pues vemos si nos manda una última misión. Supuestamente será ya infiltrarnos y acabar con el mismo... ¿Qué me cuentas? Heigar, tengo el núcleo de fisión de Feltrita. Entonces por fin podemos poner en marcha el depredador. Nuevo vehículo desbloqueado. Jerjes, tres. Voy a ver en taller que nunca le he dado una mejora. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué depredador funciona? ¡Ah, inletal! ¡Qué hermosura! Se acabó. El proyecto Daga ya está listo para empezar. Esta es la definitiva, Walter. El tiro de gracia a la autoridad. El golpe que acabará con el general Cross de una vez por todas. Ardo en deseos de agarrar por el cuello a ese zombie arrugado. El depredador te permitirá eludir las torretas defensivas. El codificador te abrirá la puerta. Y finalmente el suero causará estragos en los nanotritos de la autoridad que queden en el interior de Cross, eliminándolos para siempre. Si necesitas suministros adicionales o tienes plegarias que rezar, tómate tu tiempo y avísame cuando hayas terminado. Te avisaré cuando esté de camino a la base central de la autoridad. Vale. Este es el cuartel general de la autoridad. A ver, está aquí, ¿no? Vale, bueno. Vámonos para abajo. Vamos a ver qué podemos dejar preparado. Venga, por aquí. Voy a intentar comprar algo. Vale. En función de salud. No sé para qué es. Es por el mutante. No, ya no voy a... Ya no voy a... Venga, vamos a... Componentes químicos. Es que no quiero... No quiero esto, tío. Patuchos de escopeta. Modificador, núcleo de armas. Vale. Vale. Vamos a ver... Armas... Vamos a intentar mejorar. A ver, podemos. Sí, podemos. Vale, recarga pasiva. Vale, perfecto. Ya no hay... Pues nada. Vámonos a la puerta. Vámonos al vehículo. Vaya pedazo de pepino. Vaya pepinaco. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, señores. Madre mía, vaya bestia. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Creo que le queda un vídeo más. ¿Vale? Y terminamos ya con la serie completa de Rage 2. Que le tenía ganas. Aunque lo traía un poquito tarde, pero le tenía ganas. Y quizás recuperaremos algunas cosillas que tengo ahí en mente. Hasta que vuelvan a salir Wolfenstein. Hasta que salgan cositas. Crash Bandicoot que también va a salir ahora. En fin, hasta que salgan ciertas cositas. ¿Vale? Y os intentaré traer el nuevo formato. Así que nada. Ya sabéis. Dadle a like. Compartid. Y suscribiros. Que ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.